La Comisión de Derechos de los Trabajadores en la Asamblea Nacional será la encargada de tramitar las reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía. El Ministro de Defensa, Ricardo Patiño, volvió a explicar el alcance de la propuesta, mientras un grupo de militares en servicio pasivo pidió se archive el documento. En la Asamblea ya tienen el proyecto de reformas que plantea que el cálculo de las pensiones de retiro, invalidez y muerte en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional sea en base al promedio de los 60 mejores haberes militares o policiales registrados hasta la fecha de la baja de los uniformados. Buscar la sostenibilidad de estos sistemas. El texto plantea también que el incremento anual de las pensiones se desarrollará de forma similar a los aumentos en la seguridad social. No vamos a tocar en este proyecto de ley la cesantía, no se les van a disminuir las pensiones de retiro. A través de su cuenta de Twitter, el Ministro de Defensa, Ricardo Patiño, explicó que El proyecto de reformas de enviado dice que los militares y policías actuales podrán acogerse al retiro voluntariamente a partir de los 20 años de servicio. La exigencia de los 25 años para acogerse al retiro se aplicará solamente para quienes entren a partir de ahora a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Si los militares en servicio activo y pasivo no demuestran su inconformidad con el proyecto de ley, yo personalmente no voy a mover un dedo para defenderlos. Los militares en servicio pasivo efectuaron un plantón en los exteriores del Ministerio de Defensa solicitando El archivo de esta pretendida reforma Esto mientras el Ministro Patiño se reunía con la Asociación de Sargentos en Servicio Pasivo de las Fuerzas Armadas. Posteriormente el funcionario indicó que del 23% que los militares aportan a la seguridad social, solo el 12% es destinado para pensiones de retiro. Más del 60% de las pensiones tiene que cubrirlas el Estado, porque con ese 12% no se alcanza. El texto aclara que bajo ningún concepto los uniformados tendrán derecho a dos pensiones por retiro. Cristian Hidalgo, TC Televisión